Llevo en el alma una pena Llevo en el alma una pena Que atormenta mi ser Que atormenta mi ser Porque desde que partiste Solo me has dejado para sufrir Porque desde que partiste Solo me has dejado para sufrir Porque no puedes quererte Si hay mucho dentro de mí Te ofrezco mi vida, mi alma Mi corazón cerrado que sabe querer Te ofrezco mi vida, mi alma Mi corazón cerrado que sabe querer Ponete los dichos, corazón cerrado, levante la mano Y las palmas, y las palmas, soltando Arriba, 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 arriba Para los estudiantes Dejaste mi vida muy triste Dejaste mi vida muy triste Borrándote de mi corazón Borrándote de mi corazón Ay, qué pena Ay, qué pena dejaste Te ofrezco mi vida Yo ofrezco mi vida, mi alma Mi corazón cerrado que sabe querer Te ofrezco mi vida muy triste Te ofrezco mi vida muy triste Te ofrezco mi vida Te ofrezco mi vida Amigos por siempre Amigos por siempre Si te gustó Te recuerdo Regálame una bulla Arriba Con la mano arriba Los dichos de corazón cerrando Solo los dichos de corazón cerrando Arriba, arriba, arriba esa mano Arriba, 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 arriba esa mano Arriba ¿Dónde está la gente? Le tira, le tira Levante su mano ¿Dónde está? Le tira una bulla Le tira Para el chique Sechura Rinconada, Bernal Becará Para el chique está por acá Acércate papi con confianza La gente de G-Cuar Está por acá G-Cuar Un salón para Rambo Que está por acá presente Tomando su chela Ahora Cumplacemos, bailamos Con más éxitos Diversión Para la gente de G-Cuar Arriba G-Cuar Tomando su chela Saludos Bien éxito El Nira Yala Sigue marcando y presentando música Para Pirioko Que salen los básicos Felicitaciones Pirioko Que la siga pasando increíble En esta noche ¡Uy! 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 Sácame la vuelta La canción de Soto Sácame la vuelta Sácame la vuelta Pero llame contigo Sácame la vuelta Sácame la vuelta Sácame la vuelta Pero no me dejes Si te vas Sácame la vuelta Pero no me dejes Si te vas Sácame la vuelta Sácame la vuelta Pero no me dejes Si te vas Llévame contigo Para David Para la alcista Para su Vicenería Capayul Donde se escribe y es rico ¡Aaúl! Hablarán, criticarán, a mí que me importa Hablarán, criticarán, a mí que me importa Sácame la vuelta pero no me dejes si te vas Déjame contigo Sácame la vuelta pero no me dejes si te vas Déjame contigo Sé tú Está abrida la zorra, señala Unos me dicen pisada, otros me dicen que tontan Parece que le importa si todo es por amor Unos me dicen pisada, otros me dicen que tontan Parece que le importa si todo es por amor Unos me dicen pisada, otros me dicen que tontan Parece que le importa si todo es por amor Unos me dicen pisada, otros me dicen que tontan Pero sí que le importa si todo es por amor Para los amigos, Jorge y Miguel, la gente de Piura Para el permiso, Rota Natalia Para los Lakers Para los puertas del amor De la vida de la unión El difícil amor Y en el ¿Se cansaron?